¿Qué tal? Buenas noches, les saludo en un Lurk More Mass, el segmento de tecnología y redes sociales en Meganoticias. Hoy se llevó a cabo en San Francisco la conferencia mundial para desarrolladores de Apple. Y el tema se mantuvo en las tendencias en Twitter a nivel mundial. Entre los anuncios más relevantes este día estuvieron una nueva versión del sistema operativo para computadoras de escritorio OSX Mavericks, una nueva edición de la línea de Ultrabooks MacBook Air, una nueva versión de la Mac Pro, el lanzamiento de la suite de trabajo iWork para iCloud, la actualización del sistema operativo para dispositivos móviles iOS 7, así como el servicio de streaming de audio que ya habíamos adelantado la semana pasada, y el cual finalmente fue bautizado como iTunes Radio. iTunes Radio será una aplicación para escuchar música y estará integrada en todos los dispositivos de la compañía como una nueva forma de descubrir y escuchar música a través de listas predefinidas o creadas por el usuario. Será un servicio gratuito soportado por publicidad. En cuanto a iOS 7, se cumplen las expectativas de un diseño más plano que al mismo tiempo incluye nuevas funciones, nuevas aplicaciones de correo y estado del tiempo, así como una renovación del navegador Safari. Entre las nuevas aplicaciones destaca AirDrop, que permite compartir fotos y otros contenidos en varias redes sociales con solo tocar un icono. iOS 7 ya está disponible para desarrolladores, pero llegará al público posiblemente en otoño de este año, junto con el anuncio de un nuevo iPhone. El fin de semana pasado comenzó a circular en las redes sociales un video donde se aprecia a la alcaldesa de la ciudad de Monterrey entregando la ciudad a Jesucristo durante un evento religioso. Margarita Alicia Arellanes del Partido Acción Nacional afirmó en su discurso que Dios está detrás de los cambios, recientes en la capital del Cabrito e hizo la entrega simbólica a un par de niños. Las críticas a la funcionaria comenzaron desde los primeros minutos y los usuarios de las redes sociales mencionaron principalmente que Arellanes violó los artículos 40 y 130 de la Constitución, que establecen el carácter laico de la República y la separación iglesia-estado respectivamente. No es la primera funcionaria pública que recibe críticas por no respetar el Estado laico. La anteceden los tres últimos presidentes de la República, así como numerosas autoridades locales a lo largo y ancho del país. Y a continuación veamos un fragmento del video que generó la controversia. Reconociendo que la participación humana es indispensable, sabemos que por sí sola no tiene la capacidad de revertir las tinieblas que sólo la luz de la fe de Dios puede desvanecer. Es por eso que hoy estamos aquí reunidos y yo, Margarita Alicia Arellanes Cervantes, entrego la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a nuestro Señor Jesucristo. Para que su reino de paz y bendición sea establecido. Abra las puertas de este municipio a Dios como la máxima autoridad. Estamos a unos días de un evento sobre software libre que se llevará a cabo en la comarca lagunera. Se trata de un ciclo de conferencias realizado por el grupo de usuarios GNU Linux en la laguna, GULAG, y hace unos días les adelantábamos que la conferencia magistral estará a cargo de Richard Stallman, fundador de la Free Software Foundation y un promotor activo del uso del software libre y la cultura y movimiento libres, a fin de que la cultura y las oportunidades no estén reducidas sólo para quienes puedan pagar por el uso de software privativo. En el evento también participan Max Ulises de Mendizábal Carrillo, director de Tecnologías de la Información de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, que también promueve el uso de tecnología libre, y Maximino Gerardo Luna Estrada, quien es jefe de Informática y Telecomunicaciones en la Universidad Autónoma de Zacatecas, así como secretario técnico de la Red Internacional de Migración y Desarrollo. La serie de conferencias se realizarán este 13 de junio en el Museo Arocena a partir de las 9.30 de la mañana, y aunque se trata de un evento gratuito, tiene cupo limitado. Si desea asistir, debe registrarse en la página de GULAG, en la dirección gulag.org.mx. Manténgase informado de la actualidad de nuestro país a través de meganoticias.mx, con los reportes de 26 megacanales locales que lo informan desde el lugar donde se origina la noticia. meganoticias.mx, el valor de estar bien informado. Y así terminamos este segmento de tecnología y redes sociales. Yo lo espero mañana con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!